Alejandro Sanz cometió el peor error con su primera esposa. La aventura que tuvo fuera de su relación se salió de control. En 1999, Alejandro Sanz se casó con la modelo Jaidey Michel, hasta que una verdad salió a la luz en voz del propio cantante. En 2006, Alejandro confesó al mundo que tenía un hijo de tres años, producto de una relación extramatrimonial, y causó revuelo con sus declaraciones. Pues mientras Alejandro disfrutaba de la llegada de su primera hija con Michel, también vivía una aventura con un amor prohibido. Una diseñadora puertorriqueña que se acercó a Sanz sin saber que él era casado, mantuvo una relación a escondidas con el artista durante siete años, y aunque Valeria quedó embarazada casi al mismo tiempo que Jaidey, nunca quiso tener una relación más formal con Alejandro.